Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿En contra? ¿Abstenciones? Gracias. 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 Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar, después de las intervenciones, a la votación del punto número 3 y el del punto número 4. Punto número 3. Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra? ¿Abstención? ¿Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra? ¿En contra? ¿En contra? ¿En contra? ¿Astención? Pues queda también aprobado provisionalmente la modificación de la ordenanza del impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana. irgendwie de... Pues vamos a pasar a la votación del punto número 5. Adjudicación de préstamo por refinanciación a prudencia financiera para reducir la carga financiera. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿En contra? ¿Vamos a hacer un receso? Y volveremos a los 22.30. Gracias gracias. Por tanto vamos a pasar a la votación del punto número 6, aprobación de la devolución a la Sociedad Anónima de Agricultores de la Vega de Valencia de la garantía definitiva constituida en relación con el contrato de gestión del servicio de recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobada la devolución. Por tanto vamos a pasar a la votación del reconocimiento de compatibilidad de don Javier Sos Martín. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado el reconocimiento. Por tanto vamos a pasar a la votación en primer lugar de la única enmienda presentada por el Grupo Socialista con registro de entrada 25.553 de adicción al primer acuerdo de una expresión y al segundo acuerdo. Por tanto votos a favor. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien, pues queda incorporado la enmienda del Grupo Socialista y vamos a pasar por tanto a la votación del punto número 8 con la enmienda del Grupo Socialista, moción del Grupo Popular en defensa del sector cítrico la valenciana. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobada la moción. Vamos a pasar por tanto a la votación del punto número 9, moción del Grupo Ciudadanos sobre la elaboración del plan contra la pobreza infantil. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobada la moción del Grupo Ciudadanos. Pasamos a la votación del punto número 10, propuesta de resolución del Grupo Compromís para favorecer la expresión pública. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Muy bien, pues queda rechazada la propuesta de resolución. Gracias. 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 Gracias.